Mi nombre es Iván Martínez, realicé el Bootcamp web Fullstack. Primero comencé formándome como autodidacta haciendo tutoriales y cursos pequeños en internet durante la pandemia y eventualmente me topé con KeepCoding a través de algún webinar y pues me gustó lo que estaban ofreciendo y la forma en que lo ofrecían y pues me apunté primero al programa Celera, donde hice un curso de programación en Python para aprender los fundamentos de la programación y tras esta experiencia pues ya di el salto a hacer el Bootcamp Fullstack web. Bueno, mi experiencia en el Bootcamp fue bastante exigente, hubo momentos en que yo me tuve que llevar al límite para poder realizar las prácticas del Bootcamp, pero al mismo tiempo fue muy requisitadora porque aprendes a conocerte a ti mismo, a gestionar la frustración de que no te salen las cosas, aprendes a trabajar en equipo con personas que quizás no conoces demasiado y bueno yo creo que eso es una experiencia que no es habitual en lo que es una formación reglada. Bueno, ahora siento que soy capaz de hacer no solamente páginas web muy sencillas, estáticas, sino que además puedo construir aplicaciones completas, es decir, tanto la parte de back, la parte de front, e incluso desplegar la aplicación una vez que esté lista en un servidor en producción. Además de eso pues tengo conocimiento de un montón de tecnologías que antes ni siquiera sabía que existían y bueno además de eso sé manejar Git y trabajar en equipo utilizando Git que es algo que tampoco había hecho nunca.